El periodonto resulta de la unión de dos términos Peri, que significa alrededor, y odontos diente Entonces, el periodonto estudia todos aquellos componentes Que rodean a la estructura dentaria Y que permiten su inserción en el alveolo dental Pero, ¿cómo está constituido este periodonto? ¿Qué estructuras lo conforman? Primero tenemos entonces que la pieza dentaria Está incluida dentro de un tejido óseo El cual presenta una estructura esponjosa Y una estructura compacta También observamos dentro de esta estructura Como pueden ver en la imagen La lámina ribiforme o hueso alveolar Observan ustedes el ligamento periodontal Alrededor de la estructura de la raíz Van a observar también el cemento radicular Y la zona que ustedes van a observar Como zona de la lámina dura Asimismo, tenemos como componente a la mucosa alveolar La línea muco gingival y la encía insertada Pero así como tenemos una encía insertada O adherida al hueso alveolar También vamos a encontrar la presencia de la encía libre Como ustedes pueden apreciar en la imagen La encía libre es aquella que no está adherida al hueso También vamos a observar el epitelio de unión Las papilas interdentales Y obviamente la cresta de la papila interproximal Que se encuentra entonces en el punto más superior Entonces El periodonto es una unidad de desarrollo biológico y funcional El cual está sometido a modificaciones morfológicas Estas modificaciones morfológicas Que tienen relación con la edad del paciente O la presencia de alteraciones gingivales o periodontales ¿Cuál es la función del ligamento periodontal o del periodonto? Es unir el diente al tejido óseo Y mantener la integridad en la superficie de la mucosa masticatoria ¿Qué es la encía? Cuando un paciente viene a nuestra consulta Algunos pacientes nos manifiestan Doctor, doctora, tengo un dolor en la encía Y la encía entonces está referida A la parte de la mucosa masticatoria Que recubre la apófisis alveolar Y rodea la porción cervical de los dientes Y está compuesta por una capa epitelial Y una de tejido conjuntivo Dentro de los tipos de encía Podemos apreciar entonces La encía marginal Como podemos ver en la imagen La encía marginal de aproximadamente Un milímetro de espesor También llamada encía libre Podemos apreciar también La encía insertada O la encía adherida Que tiene en los incisivos Una longitud de 3,5 a 4,5 milímetros Llegando a tener como máximo Una longitud de 3,3 a 3,9 milímetros En la zona mandibular Esta, a su vez En la zona de la primera premolar Puede tener una longitud de 1,9 milímetros Como máximo Llegando a 1,8 milímetros En la zona mandibular También observamos La encía interdental Como podemos ver aquí En este triángulo Y ven aquí Está la punta De una sonda periodontal ¿Cuál es la etiopatogenia De la enfermedad periodontal? Las bacterias Que son el inicio De la enfermedad Eliminan lipopolisacarios Estos lipopolisacarios Son captadas Por las células del epitelio de unión Las cuales empiezan a producir citoquinas Ocasionando inflamación En la zona del ligamento periodontal Estas citoquinas Van a incrementar entonces El calibre de los vasos sanguíneos Lo cual nos va a ocasionar La adhesión De los microorganismos A estos vasos Entonces este proceso Se va a llamar El proceso de adhesión celular Dentro de la inflamación Posteriormente Los polimorfonucleares Son atraídos A la zona de la bacteria Los cuales invaden La zona de tejido conectivo Y la zona del surco epitelial Estos polimorfonucleares Van a liberar Catepsina G Lactoferrina Metaloproteína Metaloproteína Y proteasas Las cuales Van a dañar La superficie De los tejidos periodontales Entonces Lo cual va a desencadenar La respuesta inmune En el paciente Esta respuesta inmune Que el tejido conectivo Va a empezar a producir La reactivación La reactivación De los linfocitos TCD4 Y los linfocitos B Esto a su vez Va a activarse En 5 a 7 días Toda esta respuesta inmune Y las cuales Van a resolver El proceso Inflamatorio Si existe una buena respuesta En la zona de los linfocitos D4 y B Se va a poder mantener La salud periodontal Pero si nosotros Observamos Que la actividad De los macrófagos Es incrementada Va a estimularse A la producción De anticuerpos Inmunoglobulina G Y A Entonces Con este mecanismo Nosotros vamos A poder observar Que va a haber Un control De los microorganismos En el surco periodontal Pero ¿Qué sucedería Si El Proceso Inflamatorio En lugar de ser Controlado Por el sistema Inmunológico Es progresivo Si Progresa La inflamación Esta se puede hacer Crónica Y repetitiva Y destruir Los tejidos De soporte Lo que nos va a ocasionar Daños En la zona Del ligamento Periodontal Ocasionando La El desprendimiento Del epitelio Y causando La presencia De una bolsa periodontal Con la correspondiente Pérdida de inserción Clínica Y pérdida ósea ¿Cuál es la importancia Del biofil Y la responsabilidad Del cálculo Dental En los procesos De Gingivitis Y periodontitis Como ustedes Conocen Los organismos Prokaryotas Están conformadas Por una membrana Un citoplasma Un núcleo Que tiene la porción De DNA Y Pueden también Estar constituidos Por un flagelo Que permite La movilidad De estos microorganismos Dentro de estos Por ejemplo Encontramos A los vacilos El biofil Está constituido Por una serie De microcolonias De células Bacterianas En una cantidad Del 20 Al 25 Por ciento Está constituido Por una matriz Polimérica De glucocálix En un 75 A un 80 Por ciento Y la presencia De polisacáridos Como proteínas Sales minerales Y DNA Y Constituidos Por agua Los cuales En forma organizada Constituyen Una estructura La cual Se adosa A cualquier Superficie Oral Sea esta Anatómica O sea Artificial Dentro Del biofil Supragingival Tenemos Entonces Que están Constituidas Por las bacterias Gran positivas Con un DNA De bajo contenido En G Y C Y Las bacterias Gran positivas Con DNA De alto contenido De G Más C Entonces Dentro de este grupo De las gran positivas Tenemos Aclostridia Tenemos Anicoplasma Bacilos Gran positivos Aerobios Anaerobios Facultativos Y dentro del grupo De gran positivos De alto contenido De G Más C Tenemos Actinomyces Corinebacterium Micrococcus Microbacterium Y estreptomisas Cuando Nos referimos Al biofil Infragingival Vamos a Trabajar Entonces A identificar Microbiológicamente Especies Como Bailonela Párvula Estreptococosanguis Bartonella Bartonella Intermedios Y Llegando A identificar Por ejemplo ¿No? De que B párvula Está presente En El 44% De Sitios Identificados En La zona Infragingival Mientras Mientras Que El Menos Presente Pero También Muy Patológico Microrganismo Causante De Enfermedades Periodontales Se Identifican A Latinomyces Tencomitas Este Es un Estudio De Socransky Y Colaboradores Publicado En El Año De 1991 En Referencia A los Mecanismos De Adherencia Del Biofilm Podemos Hablar De La Aglutinación Y De La Coadhesión Pero ¿En qué Consiste La Coagregación? La Coagregación Viene A Ser La Relación Que Existe La Comunicación Que Existe Entre El Microorganismo Y Las Y Las Zonas Que Invade A Través De Puentes De Hidrógeno Y El Fenómeno De Coaderación Se Realiza La Unión Entre La Proteína Y La Enzima Como Elastina Y Alurosa Para Unir A Las Estructuras De Los Microorganismos Como Por Ejemplo Apreciamos En El Cuadro En El Caso De La Adherencia Del Estreptococos Este Mecanismo De Adherencia Cobra Importancia Por La Acción De La Saliva Y La Misma Acción Bacterial A Través De La Presencia De Péptidos Heminas Y Globulinas Que Hacen Posible La Unión De Las Bacterias Nosotros Tenemos En Este Cuadro Por Ejemplo Nos Explica Cómo El Huespe Tiene Presente A La Hemina Y Globulina Que Son Unas Proteínas Las Cuales Son Utilizadas Por La Prebotela Intermedia Y La Por Firomona Gingivales Y Estas Dos Microorganismos Producen Isobutirato Producen Succinato Producen Protoem ¿No? Cuyas Sustancias Son Favoritas Para Campilobacteria El Succinato Por Ejemplo Lo Utiliza La Treponema Así Como El Isobutirato Y Así Sucesivamente Cada Bacteria Que Se Va Dosando En El Biofilm Va Derivando Sustancias Como Formiato Y Metadiona La Cual Es Aprovechado Por Bailonela Bailonela A su vez Produce Lactato Que Es Aprovechado Por Streptococcus Actinomises Y Si Así Vemos Simultáneamente Por Ejemplo Copnocitofaga Aprovecha Del Succinato Que Han Producido Sus Bacterias Antecesoras Como Porfiromonas Gingivales Para Luego Llegar A Streptococcus Mutants Con La Utilización Del CO2 Y El MH4 Entonces Nosotros Estamos Viendo Que A través De Estos Subproductos Es Posible De Que Los Microorganismos Puedan Adherirse Unos A Otros Para Constituir Una Capa Más Gruesa De Biofilm En Este Cuadro Colin Brander London Presenta La Significancia Ecológica De La Coagregación Entre Las Bacterias Orales Entonces Podemos Ver En La Base De La Pirámide De Que Se En En Toda La Serie De Streptococos ¿No? Streptococos Mitis Streptococos Oralis Streptococos Estreptococos SP Gordoni E Intermedio Al Otro Lado De La Pirámide Por Ejemplo Están Ecorrodens C Gingivalis C Ocracia C Concisus Y Actinomises En El Lado Lila Tenemos A Bailonela Párvula Y Actinomises Odontolíticos Y Otras Especies De Actinomises En La Zona Azul Si vamos En la A la Capa 2 De la Pirámide Podemos Apreciar Otra Serie De Microorganismos Como C Gracilis C Rectus C Showal E Nodatum Fusobacterium Nucleatum Prevotela Intermedia Prevotela Micros Prevotela Negrenses Y S Constellatus Para Luego Llegar A La Punta De La Pirámide Que Está De Rojo Con P Gingivalis B Forcitus Y T Dentícola Entonces Aquí Estamos Apreciando En Esta Pirámide Cómo Se Han Agregado Todas Las Bacterias A Través De La Coagregación Cuya Explicación Y Mecanismo Se Ha Presentado En La Diapositiva Anterior Diagnóstico Periodontal El Diagnóstico Periodontal Básicamente Se Realiza A Través De La Clínica Observando Las Características De La Encía Las Características Del Componentes De Soporte Dental Con La Ayuda De La Sonda Periodontal Nosotros Podemos Apreciar Entonces Que El Espacio Biológico Ven A Ser La Zona Del Espacio Que Se Encuentra Entre El Surco Gingival El Epitelio De Unión Y El Tejido Conectivo Supracrestal El Cual Debe Tener Aproximadamente Una Sumatoria De Tres Milímetros Y El Cual No Debe Ser Invadido Por La Sonda Periodontal Ni Obviamente Por Microorganismos Los cuales Podrían Ocasionar La Pérdida Justamente Del Sellado De Este Espacio Biológico Algunas Piezas Dentarias Están Ausentes O Inclusive Podemos Registrar Si Existen Piezas Restauradas Con Implantes Las Piezas Que Llevan Prótesis Etc También Como parte Del Diagnóstico Periodontal Tenemos Que Tomar En Consideración La Utilización De Medios Auxiliares Es como La Ortopantomografía O Radiografía Panorámica La cual Nos Permite Observar Las Estructuras Óseas Y Nos Permite También Observar La Relación Que Existe Entre Los Procesos Alveolares Y Las Zonas De Ligamento Periodontal Alrededor De Los Dientes También Podemos Apreciar Si Existen Patologías En El Tejido Óseo Y También Podemos Identificar Entonces El Grado De Pérdida Ósea Que Puede Existir La Cual Puede Ser Horizontal O Vertical Ausencia De Piezas Dentarias La Presencia Tal Vez De Zonas Radiolúcidas Entre Otras Patologías De Tejido Duro Que Nosotros Podríamos Identificar Cuando Hacemos Un Diagnóstico Periodontal En El Paciente Debemos Tener En Cuenta Que Además De Tener La Radiografía Panorámica Como Medio De Examen También Debemos Utilizar Las Radiografías Periapicales Entonces Ustedes Están Observando Que Para La Zona Superior En La Maxila Tenemos Entonces Cuatro Tomas Para Las Piezas Anteriores Dos Tomas Para Las Piezas Posteriores Premolares Y Molares A Cada Lado En El Sector Inferior Tenemos Entonces Cuatro Tomas Periapicales Para El Sector Anterior Y Dos Tomas Posteriores Tanto Para El Lado Derecho Como Para El Lado Izquierdo Asimismo Se Presenta En la Imagen Las Bightwing Que Deben De Ir Para La Zona Posterior Entonces Para Realizar Un Correcto Diagnóstico Periodontal Seriado En Los Pacientes Estamos Hablando De Un Promedio De Cuatro Ocho Radiografías Anteriores Y Ocho Posteriores Lo que Nos Dan 16 Placas Más Dos Bightwing A Cada Lado ¿No? Entonces Es Indispensable De Para Poder Dar Un Diagnóstico Adecuado Integral A Nuestro Paciente También Cobra Importante Que El Diagnóstico Endoperiodontal A Través Del Cual Podemos Identificar De Que Así Como Hay Lesiones Que Se Producen De La Zona Gingival A La Zona Periodontal Ocasionando Daño Del Periodonto A La Zona Periapical Pulpar Podemos Hablar De Que Hay Relación Entre La Endodoncia Y La Periodoncia A Través De Procesos Apicales Crónicos Los Cuales Pueden Producir La Pérdida De La Inserción Periodontal También Tenemos Que Saber Diagnosticar Este Tipo De Patologías Combinadas En Dendodoncia Y Periodoncia Pero El Diagnóstico Periodontal Me Lleva A Definir Algunos Conceptos Que Es La Gingivitis La Gingivitis Viene A Ser La Inflamación De La Encía Sin Afectar Los Tejidos De Soporte Como Ligamento Cemento Y Hueso En La Gingivitis Observamos Entonces Que Hay Un Abultamiento De La Encía La Zona Se Pone Eritematosa Se Pone Roja Sangra Al Hacer El Sondaje Periodontal Cuando Nosotros Pasamos Una Sonda Periodontal Sangra Automáticamente Por Decirlo Así Y El Paciente Al Cepillarse Los Dientes Nota De Que La Encía Empieza A Sangrar Entonces Este Cuadro Es Llamado Gingivitis Y Hay Gingivitis Papilar La Flecha Está Indicando La Zona De Las Papilas Interdentarias Hay Gingivitis Marginal Cuando Abarca Todo El Margen Gingival De La Encía Ok O Sea En La Zona De Festoneado De La Pieza Dentaria Y Hay Una Gingivitis Difusa En La Cual Se Puede Hablar De La Presencia De Una Gingivitis Marginal Y Papilar Una Siguiente Patología Es La Periodontitis Crónica Esta Es Más Grave Que La Anterior Viene Viene Hacer La Inflamación De La Encía Y El Periodonto De Soporte Como Ustedes Ven Afecta El Tejido Conectivo Gingival El Ligamento Periodontal Cemento Y Hueso Ustedes Están Apreciendo En La Imagen Una Presencia De Una Reabsorción Gingival Bastante Grande Con La Exposición Radicular Puede Haber Movilidad Dentaria Aquí Es Muy Factible Que Si Nosotros Aplicamos Una Toma Radiográfica O Imagenológica El Paciente Tenga Pérdida Ósea Ensanchamiento De La Lámina Dura Y Muy Probablemente La Presencia De Bolsas Periodontales Entonces Cuando El Paciente Presenta Todas Estas Características Ya Estamos Hablando De Una Periodontitis Crónica También Vemos Que Tiene Presencia De Biofilm O Placa Bacteriana Estamos Observando En esta Imagen Es Un paciente Que ha perdido La Encía Marginal Ya No Tiene Los Puntos Característicos De Una Encía Conformada Entonces Estamos Ante Un Paciente Con Periodontitis Crónica Cómo Diagnostico La Periodontitis Crónica Cuáles Son Sus Características Entonces Hay zonas De edema Zonas Eritematosas Aumento De las Recesiones Hay Placa Cálculos Supra Y Subgingivales Hay Movilidad Dental Puede Haber Apiñamiento De las Piezas Dentarias Puede Haber Esfoliación Dental O Pérdida Dental O Puede Presentar El Paciente Sangrado O Supuración Entonces Vamos a Apreciar En el Diagnóstico Periodontal Tipo 1 Diagnóstico En el Cual El Paciente Tiene Ciertos Signos Y Síntomas Que Son Leves En el Diagnóstico Periodontal Tipo 2 Vemos Signos Y síntomas De la Periodontitis Moderado Y aquí Vemos En el Cuadro 3 Una Periodontitis Más Severa Si esta Periodontitis Empezó En la Imagen Número 1 Con la Presencia De Placa Bacteriana Biofilm O Biofilm Presencia De Sarro Recesiones Gingivales En En la Imagen Número 2 Vemos Que Estos Procesos Sigue Aumentando Persiste La Persiste La Inflamación De los Tejidos El paciente Tiene Un trauma Anterior Vean Ustedes Que Los Incisivos Centrales Están Prácticamente Topando Con la Encía Inferior Vamos A Llegar Al Grado 3 Cuando Ya La Pérdida De Los Tejidos De Inserción Es Más Evidente Y En El paciente Se Produce La Movilidad Dentale Vamos A Explicar Esta Diagnóstico Clínico Y Radiológico Como Podemos Apreciar En Las Radiografías Que Hay Una Pérdida De Tejido Óseo De Tipo Horizontal Y Vertical Se Dan Cuenta Podemos Observar Ciertas Características Que Nos Llevan A Determinar De Que Una Periodontitis Es Leve Cuando Tenemos Una Profundidad De Sondaje Menor O Igual A Cuatro Milímetros En La Figura Dos Podemos Identificar Una Periodontitis Moderada Cuando La Profundidad De Sondaje Es Menor O Igual A 6 Milímetros Mientras Que En La Figura 3 Estamos Presentando Una Periodontitis Severa Cuando La Profundidad De Sondaje Es Mayor O Igual A 6 Milímetros Con La Correspondiente Pérdida De Inserción Desde Los 6 Milímetros Y Superior Al Tercio De Longitud Radicular Con La Presencia De Furcas De Grado 2 Y Grado 3 La Valoración Entonces Está Referida A La Profundidad De Sondaje Al Nivel De Inserción Epitelial Y A Los Parámetros Radiográficos Estudiados En Nuestras Imágenes Dentro Del Diagnóstico Periodontal También Tenemos Que Ser Muy Cautos En Determinar La Presencia De Cálculos Supra Gingivales Como Nosotros Vemos A La Imagen Estos Están Adheridos A Las Superficies Generalmente Bueno Internas ¿No? En las superficies Vestibulares De las piezas Dentarias O También En las superficies Linguales Como En las Piezas Anterio Inferiores ¿No? O En las Zonas Posteriores De las Piezas Superiores ¿No? El Cálculo Subgingival Por su Parte Se Presenta Debajo De la Línea Amelo Cementaria Y Se Encuentra Distribuido Debajo De la Encía Cervical A las Piezas Dentarias La Presencia De estos Cálculos Entonces Ocasionan Severos Daños En los Pacientes Cuando Hablamos De la Enfermedad Periodontal En las Gestantes Debemos De Mencionar Que Existen Características Fisiológicas Los cuales Pueden Desencadenar En Inflamación Gingival Por eso Es que Es importante Manifestar Que A las Gestantes Debemos Hacerles Un Control De De Los Tejidos Duros Y De Los Tejidos Blandos Como La Encía Para Evitar Estas Inflamaciones Que Vemos En Boca Como Ustedes Pueden Apreciar Aquí Que Pueden Llegar A La Formación De Un Granuloma En Boca Llamado Épulis Lepulis Entonces Es una Característica De la Inflamación Gingival Agravada En Una Gestante Que No Ha Sido Sometida A Un Control De Higiene O A Un Control Odontológico Durante Su Proceso De Gestación También Podemos Identificar Que Existe Enfermedad Periodontal Relacionada A Ciertas Condiciones Sistémicas En Los Pacientes Como La Diabetes Melitus En Este Caso Nosotros Estamos Observando En Pacientes Diabéticos La Presencia De Inflamación Gingival Sangrado Gingival La Presencia De Cálculos Supra Y Subgingival Y La Presencia De Saburra En La Lengua La Presencia De Lengua Romboidal O La Presencia De Candida Albicans Como Nosotros Estamos Viendo En Estas Imágenes Pero Existen Factores Que Pueden Influir En La Enfermedad Periodontal Existen Factores Externos Que Puedan Ocasionar El Desarrollo De Enfermedad Periodontal En los Pacientes La Respuesta Es Afirmativa Por Ejemplo Nosotros Entonces Tenemos Como un Factor Extrínseco Tenemos Tenemos La Presencia De El Sarro La Presencia De La Placa Bacteriana La Mala Higiene Del Paciente Puede Desencadenar Enfermedad Periodontal Las Prótesis Las Restauraciones No Pulidas Mal Adaptadas Pueden Ocasionar Enfermedad Periodontal El Uso Desmedido Del Tabaco Y La Utilización De Prótesis Removibles Con Mala Distribución De Fuerzas Y Brazos De Los Retenedores De Las Prótesis Removibles Pueden Ocasionar Enfermedad Periodontal Si No Los Utilizamos Correctamente Prótesis 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 Prótesis